Música Fuimos juntos felices vida mía Todo, todo iba bien entre los dos Pero se apareció una sombra impía Y nuestro jardín de espinas se llenó Porque te perdí, porque fue así Maldito destino, porque se habrá burlado de mí Porque te perdí, porque fue así Contigo se ha ido, mi única razón de vivir Solo tú le diste fuerza y coraje a mi alma Y en la más dura tempestad trajiste calma Siempre llevaste a paso firme mi timón Siempre a tu lado yo Tuve mi barca en rumbo fijo La mejor guía en mi camino Llama divina que encendió mi corazón Solo quedó el recuerdo de un pasado Bello, bello como jamás otro existió Siempre tu amor se quedará grabado Dentro, dentro, muy dentro de mi corazón Porque te perdí, porque fue así Porque te perdí, porque fue así Contigo se ha ido, mi única razón de vivir Porque te perdí Que te perdí, porque fue así Que te perdí, porque fue así Meوقí, porque fue así Señor proof Ahí te perdí, debido Que te perdíu Cuando te perdíame De una commodity Todavia